Reflexión del 3 de septiembre Construir una nueva vida Creemos que es un irreflexivo el hombre que dice que le basta con abstenerse de beber Alcohólicos Anónimos, página 77 Cuando hago mis reflexiones sobre el noveno paso Veo que la sobriedad física debe ser suficiente para mí Tengo que recordar la desesperación que sentía antes de encontrar la sobriedad Y lo dispuesto que estaba para hacer todo lo que fuera necesario para conseguirla No obstante, la sobriedad física no es suficiente Para aquellos que me rodean porque tengo que procurar que el don de Dios Sea usado para edificar una nueva vida para mi familia y mis seres queridos De igual importancia Tengo que estar disponible Para ayudar a otros que desean la manera de vivir de Alcohólicos Anónimos Le pido a Dios que me ayude a compartir el don de la sobriedad Para que aquellos a quienes conozco y amo puedan ver sus beneficios Pensamiento del 3 de septiembre Hay que brindarle amistad y fraternidad al nuevo prospecto Hay que decirle que si desea estar bien Haremos lo que sea necesario para ayudarlo Grava en la conciencia del nuevo La idea de que puede recuperarse A pesar de cualquiera otra persona Ya sea que tenga o no empleo Tenga o no esposa No puede dejar de beber en tanto que dependa más de otra gente Que de Dios No dejes que ningún alcohólico diga que no puede recuperarse A menos que recobre su familia Esto no es cierto Su recuperación No depende de otras personas Depende de tu propia relación con Dios ¿Puedo darme cuenta de todos los pretextos Que puede tener un nuevo prospecto? Meditación del 3 de septiembre La vida espiritual depende de aquel a quien no vemos Para vivir la vida espiritual hay que creer en él a quien no vemos Hay que tratar de no perder la conciencia del Espíritu de Dios en uno mismo y en los demás Así como un bebé está protegido en los brazos de su madre Debemos nosotros sentirnos protegidos con la comprensión y el amor de Dios Dios nos revelará el peso de las preocupaciones De la aflicción y la depresión De las necesidades y de las angustias De la debilidad y del dolor Si dejamos que se haga cargo de ello Hay que desviar la vista de las dificultades terrenales Y percibir la gloria de Dios a quienes no vemos Hay que tratar cada día de ver más gente buena Más de aquello que no vemos En lo que sí podemos ver Ruego Ruego que pueda descansar y morar en la presencia de Dios Pido poder dejarle a él mis cuidados y aflicciones Si te resista Conocerle y no te engañas más Reconquista amigos Buscarte en algo Y verás que a mucho podrás ayudar Podrás ayudar Conocerle y no te engañas más Conocerle y no te engañas más